Bueno, pues buenos días a todos o buenas tardes ya. Vamos a dar comienzo a este pleno de carácter extraordinario, siendo hoy 11 de noviembre a las 13 y 15 horas. Excusar a Isabel, a Esther y a Diego Moreno, que por asuntos personales no pueden asistir, así como agradecer la presencia de todos vosotros y de la secretaria y de todos aquellos quienes nos ven a través del medio de comunicación de la comarca. Y sin más, pasaríamos a aprobar el primer punto del orden del día, aprobar el borrador del acta de la sesión anterior de fecha 7 del 10 del 2022. ¿Alguna aclaración? Pues pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el primer punto del orden del día. Y el segundo dice aprobar la modificación número 5 del presupuesto municipal, suplemento de crédito expediente 1092-2022. Para su explicación tiene la palabra la señora secretaria. Muchas gracias. Visto que existen gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para los que el crédito consignado en el presupuesto resulta insuficiente o no ampliable, y dado que se dispone de crédito en otras aplicaciones presupuestarias, por todo ello se hace precisa la concesión de un suplemento de crédito financiado con cargo a anulaciones o bajas de los créditos de otras aplicaciones. Visto que en fecha 2 de noviembre del 2022 se emitió memoria de alcalde, en la que se especificaba modalidad de modificación de crédito, la financiación de la operación y su justificación. Visto que se emitió el 2 de noviembre del 2022 informe de secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir. Visto que el 2 de noviembre del 2022 se emitió informe de intervención porque se informa favorablemente la propuesta de alcaldía. Y el 7 de noviembre del 2022 se elaboró informe de intervención sobre el cálculo de estabilidad presupuestaria. Visto el informe propuesta de secretaría del 7 de noviembre y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Ahorro Energético, de 8 de noviembre del 2022, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto del 2.2004, de 5 de marzo, y en el artículo 22.2e de la Ley 7.985, de 2 de abril, reguladoras bases del régimen local, el pleno a propuesta de la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Ahorro Energético, adopta el siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 5 del presupuesto municipal en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo a anulaciones o bajas de crédito de otras aplicaciones, como sigue a continuación. Aplicación Programa 3420, económica 22.100, descripción, instalaciones deportivas y productos de piscina y coste energético. Créditos iniciales 47.000, suplemento de crédito 80.000, créditos finales 127.000 euros. Aplicación 1610, económica 227, trabajos realizados por otras empresas y profesionales, abastecimiento de agua. Créditos iniciales 25.732,34, suplemento de crédito 35.000 euros. Créditos finales 60.732,34 euros. Aplicación 920, económica 227, suministros de Administración General. Créditos iniciales 99.569,64, suplemento de crédito 36.000 euros. Créditos finales 135.569,64. Total, créditos iniciales 172.301,98. Suplementos de crédito 151.000 euros. Créditos finales 323.301,98. Esta modificación se financia con cargo a anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones en los siguientes términos. Aplicación Programa 929, económica 500.00. Fondo de contingencia. Créditos iniciales 26.004,35 euros. Bajas por anulación 26.000 euros. Créditos finales 4,35 euros. Aplicación Programa 933, económica 632,00. Pabellón multiusos. Créditos iniciales 476.926,54. Bajas o anulaciones 125.000 euros. Créditos finales 351.926,54. Total, créditos iniciales 502.930,89. Bajas o anulaciones 151.000 euros. Créditos finales 351.930,89. Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados A y B del capítulo 1 del título VI de la Ley 39, 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos, desarrollado por el Real Decreto 500, 1990, de 20 de abril, que son los siguientes. El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorar las ejercicios posteriores y la insuficiencia en el estado de gastos del presupuesto de crédito destinado a esta finalidad específica que ya verificase en el nivel en que está establecida la vinculación jurídica. Se trata de hacer frente a los gastos de energía eléctrica, en especial de las instalaciones deportivas, así como suplementar el coste de las reparaciones de vías urbanas con ocasión de averías de agua. La financiación se obtiene del fondo de contingencia, cuya finalidad es garantizar el equilibrio presupuestario, que no tiene ningún gasto asociado, y del exceso de financiación de la obra del pabellón multiusos, que financiada al 100% con fondos municipales, se ha recibido la notificación de concesión de una subvención del IDAE por un importe de 225.619,76 euros, existiendo, por tanto, un exceso de financiación, por lo que se dispondrá de 125.000 euros, quedando el resto para posibles modificados derivados de la ejecución de la obra o de revisión de precios. Segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el vertiente oficial de la provincia, por el plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones. En caso contrario, el pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. El presupuesto de crédito destinado a esta finalidad específica deberá verificarse en el nivel en que está establecida la vinculación jurídica. Muchas gracias. Para la explicación de esta modificación, tiene la palabra el señor Luengo. Muchas gracias, alcalde. Muy buenos días a todos a quienes aquí estamos presentes y a quienes de forma posterior nos puedan seguir por medios telemáticos, simplemente y por precisar un poco lo que ha dicho nuestra secretaria de Holanda, la cual agradezco de nuevo la tramitación rápida de este expediente. Simplemente es por todos sabida la situación en la cual nos encontramos, que deriva en un alza descomunal de los precios de la energía y ello ha conllevado que determinados conceptos e incluso vinculaciones del presupuesto de este municipio, del presupuesto de Calanda, hagan necesario suplementar y añadir crédito a determinadas partidas. Como bien ha dicho Yolanda, son tres, particularmente las partidas que se suplementan con crédito y decir que este suplemento de crédito viene de la mano del fondo de contingencia, que se dejó ya en el capítulo 5 a la hora de abordar y de aprobar los presupuestos de Calanda, que tenía una dotación de 26.000 euros y un pico, de los cuales ahora se hace uso de 26.000 euros, dejando la partida abierta todavía en los presupuestos y además por la recepción de la subvención del Instituto de Diversidad y Ahorro Energético, que se recibiría una subvención cercana a los 225.000 euros, lo cual nos permite hacer uso de los recursos propios que en principio se iban a destinar al pabellón multiusos y que gracias a esta subvención quedan liberados, se hace un uso de 125.000 euros, como bien ha dicho la señora secretaria, dejando un margen para posibles modificaciones o revisiones de precios que puedan llevarse a cabo en el transcurso de las obras del pabellón multiusos, dado que si bien es conocida la situación de los precios de la energía en nuestro país, también es conocida la situación de los precios de otros materiales y materias primas que previsiblemente y posiblemente harán necesaria esta revisión. En definitiva, una modificación presupuestaria que supone un incremento de los créditos destinados a los suministros energéticos principalmente de 151.000 euros y con los cuales esperamos que no se haga necesaria otra modificación hasta final de año, salvo que la situación así lo exija. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por esa brillante explicación y ahora tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, la señora Sánchez. Buenos días a todos, a los que estamos aquí, a los que nos van a ver luego a través de la comarca. Gracias Alberto y gracias Yolanda por tu rapidez en realizar este expediente. De todos es sabido que la energía ha subido para todos, sea público, sea privado, nos está afectando por todos los niveles. Entonces es necesario, ese aumento de precios no estaba contemplado en los presupuestos, porque por eso son presupuestos, nadie sabía que iba a subir tanto, pues es necesario pagarlo y hay que hacer estas modificaciones. Este aumento de precios es menor de lo que podría ser gracias al cambio de luminarias de la luz pública. Esa inversión que en principio tuvo sus contras diciendo como que era un gasto, ahora se está viendo que es una inversión buena, que está reduciendo los precios, porque son unas luminarias muy eficientes, pero que no valen para disminuir el aumento tan exagerado que tiene el precio de la electricidad y de otras materias. Entonces vemos que es necesaria esta modificación del presupuesto y esperamos que no haga falta una próxima modificación porque esto esperemos que ya deje de subir, porque nos están matando por todos lados. Gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. Se ha explicado una modificación presupuestaria que cuando acaba el final del año y cuando vivimos la realidad del año es lógico y normal que se vayan produciendo este tipo de modificaciones porque, como bien se dice, un presupuesto cuando inicias el año, el devenir del año nadie sabe cómo va a transcurrir. Es verdad que aquí hay un coste que toca pagar a todos los españoles, también a las administraciones públicas, un exceso del coste energético de forma desmesurada y lo que se hace aquí es hacer una reordenación de ese presupuesto para cumplir con nuestras obligaciones. Se hablaba aquí de la implantación de la luminaria pública que se hizo en otras fechas. Nosotros nunca nos hemos opuesto. Sí que nos opusimos a las condiciones que se nos vendieron inicialmente y que luego tuvimos que sufrir de la realidad y, por tanto, nosotros, igual que se ha hecho ahora, por ejemplo, también el cambio de luminaria en el campo de fútbol y en el cual es obligado para quien tiene la responsabilidad de gobierno e intentar que a los ciudadanos les grave lo mínimo posible, en este caso, el coste energético. Pero, como digo, la implantación de la luminaria pública es un bien que todos pueblos, todos municipios han ido haciendo a lo largo de estos años. Lo que sí que nos tuvimos de acuerdo en su tiempo fueron las condiciones de entrega que no fueron las anunciadas tal y como se había aquí explicado en el pleno pertinente que tuvo aquel tiempo. Así que, sin más, pasaríamos a la aprobación, si os parece, a la votación. Bueno, votos en contra, abstenciones y votos a favor, pues, por unanimidad de los asistentes se aprueba el segundo punto del orden del día. Y siendo, pues, un pleno de carácter extraordinario y no habiendo ningún punto más, pues, finalizamos la sesión agradeciendo nuevamente la presencia de los concejales, de la secretaria y de quienes nos ven a través de medio de comunicación de la comarca. Nada más y muchas gracias. ¡Gracias!